La clave para un gigantesco coctel vespertino es una aceituna bien equilibrada. No puedes equivocarte. Sí, Klaus, sí puedo. Me gustan los orificios de las aceitunas muy limpios. ¡Bang! Se nota que inhalaste ese queso azul. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy trayéndoles un nuevo capítulo de Americandad. Esta vez será temporada 19, temporadas nuevas. Espero lo disfruten y continuemos. No creo que tu esófago esté abierto. Prefiero dejar que mis pulmones digieran lo inútil. Klaus, mi buen amigo. Jeffrey, mi buen señor. ¿A qué le debo este gran placer? Vengo a invitarte a una tarde placentera. ¿Una tarde placentera, dices? Eso se oye encantador. Ay, cada día con las tardes placenteras. Son como una vieja pareja de jubilados. ¡Gracias! Son muy buenos amigos, qué bonita amistad. Oye Klaus, ¿cuál es tu mayor sueño? Tal vez, rentar una casa juntos en el lago. Imagina las placenteras tardes que podríamos tener ahí juntos. ¿Cuál es tu mayor sueño? Creo que podría ser ese. Ay, se entienden muy bien. Sus sueños son mutuos. Klaus, mi buen amigo. Jeffrey, mi buen señor. ¿Siguen haciendo tardes placenteras? Sí. Son muy buenos amigos. Este día es muy placentero, Stan. Irremos a una venta de patrimonio. Los vendedores inventan las historias más locas para desechar la basura de un muerto. Cada espada es Excalibur y todas las armas mataron a Kennedy. Voy a Subhub. Podría ser mi último turno. Todos están asustados por la tienda de sándwiches que abrirá mañana. Los dueños son gente importante de Albuquerque. ¿Dijiste Albuquerque? Sí. ¿Tú sabías que es hogar de los mejores innovadores de sándwiches del mundo? Es una prueba para los artistas de sándwiches, Hayley. Esto sí no lo sabía Albuquerque. Creo que había escuchado de esto. Sí, como sea. Ya me voy. Uy, que en Albuquerque rebana la carne tan delgada que la puedes levantar hacia la luz y ver a través de ella el momento exacto de tu muerte. ¡Niam! Los chicos placenteros. Se ven bien. Y los llaman los chicos placenteros. Parece ser que todos saben de esta linda amistad. Bueno, de esta amistad. Director Lewis, ¿no tendría que estar en la escuela? Escapé. Jamás me pierdo una venta de patrimonio. Son cofres de tesoro de pornografía clásica. ¡Ah! ¡Oh! Y mucho ¡Oh! Hace un mes encontré la primera edición de Penthouse en malas condiciones. Cuenta la historia del origen de la vagina. Bienvenidos, amigos. Aquí viene la historia loca. Apuesto a que dirá que un astronauta vivía aquí. ¡No! Un capitán de mar en desgracia. Apuesto a una rebanada de pie. ¡Trato hecho! Hey, todos conocemos a alguien que siempre cuenta historias locas. Los objetos en esta casa son muy especiales porque el dueño era alguien único. La casa pertenecía a... Vamos, capitán de mar en desgracia. ¡Una hechicera! ¡No! ¡Bye! Saquen sus chaqueras. Y ustedes, patéticos mortales, pueden poseer la freidora de aire de una hechicera muerta. ¡Pagaré 50 dólares por ella! ¡Rolex Gordini! Y soy mi propio jefe. Revender objetos al azar en eBay es uno de mis trabajos extra en la nueva economía. Tenía que aparecer, Roger. Claro que sí. Está bien. ¿Cuánto por esta peineta? Ah, sí. La peineta encantada. Al grano... Cinco dólares. Vendida. ¿Este es un Sonic Air de primera generación? Te ofrezco 10 dólares por él. 200 si viene con una fea base. 300 si viene con una base moderna. Ah, esa peineta me da escalofríos. ¿Qué son esas letras raras a un costado? Cómo sea, se verá genial en mi rincón. ¡Ya, vámonos! ¡Uuuh! Le pareció sexy. Fórmate. Estos son los chicos más candentes de la ciudad. En fin, me llevo este consolador de fin de siglo. Ese es un telescopio de la guerra civil. Sí, claro. Albuquerque ha trabajado en el desarrollo de sándwiches por años, Francine. ¿Quién habría pensado que veríamos sándwiches de jalapeño en esta vida? ¿Es en serio, tonto? ¿No puedes usar auriculares, amigo? No. Qué fastidioso. Qué fastidioso es. Ese p*** sujeto tan... ¡Qué atrevido! ¡Y qué veo! Por favor, hagamos algo impulsivo. ¡En especial su cara es fea! Está bien, sí. Esa era mi cebia de cerveza. ¡Me... ¿Qué fue eso? Bueno, bueno, pero estoy sorprendido. Le destruyó la cara a Stan. Hace frío. Cielos, Stan, esto está tan frío como una paleta helada. ¿Están? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Qué extraño. ¿Jeff? ¿Hailey? ¿Jorgen? No, pero qué loca peineta. Qué loca peineta. ¿Viste un fantasma? ¿Estás bien? Esto se oirá raro, pero de hecho estoy más que bien. Quiero presentarte a mí... Sí, mi nueva novia. Es un espectro, hermano. Yo te entiendo. También me desmayé anoche. Por el agotamiento. Por tanto hacer el amor. ¿Cómo hice el amor con un fantasma? Jeff. ¿Despierta? No seas descortés. Como decía, hacer el amor con un espectro es como seducir a un suave rocío. ¿Eso es bueno? ¡Oh, sí! ¡No puede ser! ¡Hay un fantasma haciendo un sudoku! ¡Ella es mi nueva novia! ¿Cómo? El amor es un misterio, Hailey. Se lo estaba explicando a estos inútiles. Pues sí es un misterio, pero hey, tener de novia un fantasma, esto es otro nivel. Acércate a una silla. Definitivamente no. Oye, ¿no tienes un partido de pickleball contra las Debs? Ay, no seas celosa. Puedes venir. De hecho, soy como un atleta. Sí, siente mis bíceps. Ay, ni siquiera los flexiono. ¿Qué cuentas, Deb? ¿Lista para ser derrotada de nuevo? ¿El espectro se sentará ahí todo el tiempo? Desde luego, es mi novia. Atento al juego. Es que, no quise decir algo antes, pero siento que ella mira a través de mi alma. Qué incómodo, qué incómodo es esto. Eso aquí cierras. Atento al juego. ¡Está bien! ¡Fuera! ¡Fuera! Parece que tu servidor tiene un mal día, Klaus. Clásico, Deb. Siempre provocando. ¡Maldita bruja! Oh, no, pero qué loco, qué loco. Esto es pasarse definitivamente. ¡Lamento, traeré agua y una cerveza. ¡Qué bien! ¡Qué bien, despertó! Tengo terribles noticias. Su mandíbula está totalmente destrozada. Necesito sándwiches. Necesito sándwiches. ¿Sándwiches? Oh, no, eso no. Su vida irá en otra dirección ahora. Está entrando a la fase de pajillas. Le destruyeron la cara a esta. ¿Klaus? Te faltó la parte donde golpeas un par de cocos. Hablemos de la dirección creativa de esta banda. Esta canción suena demasiado, no sé, feliz. La buena música no es feliz, ¿verdad? Creo que nuestras canciones deben ser más oscuras. Espectrales. ¿Nuestras canciones deben ser espectrales? Exacto. ¿Y esto fue idea tuya? Sí, lo he pensado durante semanas. ¿En serio? ¿Querías que nuestra música fuera espectral antes de que se conocieran? Hay que experimentar con nuevas clases de instrumentos, como... Klaus está loco. Klaus está completamente loco. En lugar de cocos, sacudir esta lata de café llena de dientes viejos. Se oye cool, ¿no? Klaus. O podría sacudir cadenas. ¿Klaus? Lo siento. A veces ella se mete en mi cerebro y me muestra visiones graciosas. Es tan simpática. Pero supongo que esto podría salirse de control y poseer a Klaus. Jeff, ¿a dónde vas? Demonio se fue. Muéstrame de nuevo el video del gatito. ¿Cómo está tu lasaña, Stan? ¿Te gustó el batido? Déjame adivinar. Mamá molestó a otro hombre grandote y papá quedó en el fuego cruzado. Perdón, se hizo tarde. Hacíamos el amor. Bueno. Son muy amables. Tengo un anuncio ahora. El espectro y yo tenemos pensado rentar una casa en el lago. ¿Qué? ¿Llevarás a esa cosa a nuestra casa en el lago? Perdón, ¿qué? ¿Hablamos de rentar una casa en el lago juntos? Bueno, chicos, ¿qué les está pareciendo? El capítulo temporada 19, capítulo 4. Es un gran capítulo. Es un gran episodio. Y está supremamente flipando. ¡Sí! Dijiste que era tu mayor sueño. ¿En serio? Ah, no recuerdo haber pensado eso. ¡Me disculpan! ¿A qué le preguntas? ¡Permiso! Necesito un consejo, Roger. No es un buen momento. Diseño por mi cuenta un nuevo logo para Apple. Es una propuesta, así que no me pagarán hasta que Tim Cook lo compre. No tolero a la novia de Klaus. Arruinó nuestras tardes placenteras. Parece una clásica peineta para Spectro. Para esto sirven las chicas. Solamente para arruinar la amistad de ellos dos. ¿A qué? Te explicaré en el auto. También soy conductor de Lyft. Si puedo diseñar un par de logos en el camino, llevarle a Greg su Pad Thai y construir un cobertizo, hoy ganaré 45 dólares. Este es el último bigote sobreviviente. Ya no quieren que la gente los use. ¡Adelante! ¡Pruébalo! Desearía que el espectro de Klaus desapareciera para siempre. ¿Estás siendo egoísta, Jeff? No. Sí, estás siendo egoísta. Bien, entonces te ayudaré. El espectro de Klaus está unido a la peineta que compró en la venta de patrimonio. Donde va la peineta, va el espectro. Roba la peineta y dásela a alguien más. Es la única forma de separarlos. Ay, tengo trabajo en mi dulce chef. Es una app donde un chef enojado en un restaurante mediocre desahoga sus frustraciones conmigo y no con las camareras. ¡Bingo! Oh, no, le va a quitar la peineta. Bueno, es un poco de prácticas. ¡Estoy defecando! ¡Me están ensuciando! Es un trabajo excepcional, Jeffrey. ¡Excelente! ¡Bravo! ¿Estás callado hoy? Ay, no es nada. Oye, ¿viste a mi espectro esta mañana? Cuando desperté se había ido. ¿Ido, dices? Y se llevó sus cosas hasta su peineta. Dejó su ropa interior sucia en el suelo, así que creo que es una buena señal, ¿no? Jeff está siendo muy egoísta con Klaus. ¿Cómo le va a quitar su peineta, que es prácticamente su novia? O si es su novia, es la peineta y la peineta es su novia, claro. Entendemos, Tadon. Estás de buen humor. ¡Ah! Mejor que eso. No quiero hablar incoherencias, pero... Anoche... Yo me... Acosté con un espe... Espectro. Así es como yo me veía anoche, como por una hora, después del sexo que duró 30 segundos. Yo hacía lo que hago cada noche, hacer ejercicio. Y así es como traicionan a Klaus. 396... 397... Y ahora estamos enamorados. Ella me dejó... Por todo. Klaus, este no es el lugar para hacer eso. ¿Quieres que te lleve a Chili's? ¿Alguna vez te sientes sola, torrente del día? Ey, Klaus está muy despechado. ¡Ay, no! Tengo el televisor, un puñado de amigos imaginarios. Todo esto es la buena vida. ¡Mi buen amigo! ¿Quieres una tarde placentera? Lo siento. Pero estoy muy deprimido por perder el amor de mi vida. Entonces, una tarde placentera podría ser justo lo que ordenó el doctor. Solo me quedaré aquí y veré cocomelón hasta que lo entienda. ¡Eso es una completa estupidez! Jeff arruinó la vida de Klaus. ¡Vamos a tener una tarde placentera, te guste o no! ¡Oblígame, perro! Creo que sí puede. ¡Stan! ¿Dónde estás? Tu smoothie de banana con carne empieza a verse feo. ¡Stan! ¿En qué manera de ordenar? Comer un sándwich en su estado sería suicidio. ¡Muah! Esto será una locura. ¡Vámonos, hijo! No hay nada que ver aquí. ¡Vámonos, hijo! ¡No hay nada que ver aquí! ¡No hay nada que ver aquí! ex espectro porque me trajiste aquí porque antes de ser tu sueño este era nuestro sueño el scrabble ya está en la mesa es el juego más que egoísta que egoísta no comprende a claus y no comprende su sentimiento placentero jugamos a otra cosa ya basta jeff déjame en paz para que pueda morir en dolor rosa agonía o una infección sanguínea por arrastrarme en el piso de esta cabaña roger necesito que recuperes la peineta que tiene toro hoy voy a entregar comida entra a la app ordena un platón mediterráneo y escribe peineta en las notas bueno bueno chicos estamos a punto de terminar este gran capítulo que harán episodio 10 temporada 19 capítulo 4 se llama el placer de la casa smith gran capítulo por si lo quieren ir a ver sin interrupciones o se los ven aquí en su canal preferido de vídeo reacciones así que todos los días capítulos completos y los capítulos de las últimas temporadas y yo siempre subiendo mi mejilla debió rozar la pantalla porque aceptó un empleo limpiando casas en chinde ay atropellé un venado no importa sólo es hombre vaya miren quién es stan smith estrella del periódico local hombre increíble comenzando y ser el encabezado creo no creo que me guste su tono doctor mi esposo es un héroe su esposo averió equipo médico muy costoso eso no se considera muy heroico de donde yo vengo exactamente y francy lo llama héroe y simplemente lo que hizo fue una locura raro doctor habría jurado que usted viene de su trasero disculpe debo estar equivocada de ahí es de donde viene su mamá ahora va a comenzar conmigo francis siempre ocasiona que le rompan la mandíbula a esta gracias roger qué pasa con esta ensalada de pepino quedó toda revuelta con el humus estos caminos montañosos son muy sinuosos pero esa propina de 20 por ciento servirá para las reparaciones que necesita el auto está bien hay rayos disque 0% sigo deprimido sólo estoy orinando lo siento mucho claus la peineta del espectro porque tienes esto el espectro jamás te dejó por toro se ve obligada a ir donde vaya la peineta así que la robé mientras dormía si se la día el que pensé que ella estaba arruinando las tardes placenteras pero yo era el verdadero problema estás bromeando saboteaste mi relación para poder salvar las tardes placenteras así es es la cosa más hermosa que alguien haya hecho por mí muy cierto muy cierto solamente quieres tu relación de amigos tú peleaste por mí hermano nadie había hecho eso antes que el espectro yo sí pensaba que la amaba pero creo que ella no tenía opción tenía que seguir a la peineta sabes que voy a hacer lo correcto y liberaré a esta bruja mala la peineta la peineta ¡Tu hogar! ¡Ahora ya destruí tu hogar! ¡Y ahora cómo te sientes! Oh no, ahí se salió de control. ¿Para qué rompió la peineta? Esto es una casa rentada. ¡Klaus! ¿Qué tal si entonces destruyo sus cuerpos? ¿Y si no lo haces? Gracias a Klaus eres libre. Es un buen chico. Serías afortunada de tener a alguien como Klaus. Él le dijo a todos que tuvimos sexo. ¡Y eso no es cierto! ¿No lo hicieron? ¡Tranquilo! Hicimos algunas cosas. No, no las hicimos. ¿Quieres hacerlas ahora? Ey, pero qué mentiroso fue Klaus. ¡Alto! ¡Ahora eres libre! ¿En realidad quieres matarnos? Yo... Yo no sé lo que quiero. Nadie me lo había preguntado antes. Bueno, ¿qué quieres? No. Me avergüenza decirlo. ¡Cielos chicas! ¡Solo dilo! Bueno... Creo que siempre quise... Visitar cada estadio de béisbol de ligas mayores en un verano inolvidable. ¿Qué? ¿El espectro tenía sueños? Eso se oye... Eso se oye... ¡Placentero! Y así es como una tarde placentera se convirtió en el mejor verano de nuestras vidas. Terminaron fue cumpliendo sus sueños. Sus sueños... Los sueños de... El espectro. Bueno, bueno chicos. Gran capítulo. Gran episodio. Temporada 19. Capítulo 4. Ya repetí esto como... Veinte veces. Pero lo vuelvo a repetir para que ustedes vean todos los días los capítulos completos que estoy trayendo. temporadas nuevos. Capítulos completos. Así que... Chao.